Soushi, las elecciones de moda de la condesa de Wessex irritaron a la princesa Diana, afirmó una vez un comentarista real, diciendo que la difunta princesa de Gales comentaría aquí viene mi doble al ver a Soushi.Soushi, de 56 años, organizó un té especial por la tarde en ST James Palace esta semana para Descartes Free Foundation. Durante más de 20 años, la organización benéfica, de la que Soushi ha sido patrocinadora desde 2003, tiene como objetivo lograr una curación sin cica. La condesa de Wessex habló con cuatro jóvenes sobre sus experiencias de vivir con cicatrices. La reunión de la realeza con los niños, algunos de los cuales son sobrevivientes de quemaduras, se produjo antes del Día Mundial del Niño de las Naciones Unidas el sábado. Soushi se casó con un miembro de la familia real en 1999 cuando se casó con el príncipe Eduardo, el conde de Wessex. La pareja tiene dos hijos juntos, Leighed y Luis Windsor, de 18 años, y James, vizconde Severn, de 13. La familia vive en Basot Park, una extensa residencia real catalogada como de grado 2 no muy lejos del castillo de Windsor de la Reina. Además de su importante labor benéfica, Soushi se ha labrado una reputación como una de las miembros de la realeza senior más elegantes. Sin embargo, sus elecciones de moda una vez la llevaron a un lío con la difunta princesa Diana. Hola. La difunta corresponsal real de la revista, Judy Wade, afirmó una vez que Soushi irritó a la ex esposa del príncipe Carlos al imitar su guardarropa. El periodista habló para el documental de 1999, Prince Edward y Soushi Riz Jones, The True Story, filmado antes de la boda de la pareja. La señora Wade dijo, ha hecho demasiadas cosas que sé que solían irritar a Diana. Se cortó el pelo como el de Diana. Incluso fue a perder peso y mantenerse en forma en el Chelsea. La señora Wade dijo, ha hecho demasiadas cosas que solían irritar a Diana.